Se sabe mi amor, se sabe Porque aquí solo hay gangsters, en la disco Todos viejos, toto que en la red, tú has visto Champion, sigo en visto, evítese en los roces Pa' que no entremos en conflicto Gangsters, en la disco Y guarda tú los secretos, yo te compro las de Victor Ella desenfunda y es amante a los delitos Oye, me duele floche espíritu A todos los barrios infiltrados, un personaje escaso Duró encontrar por el efecto de las pepe que los vamos a matar Ayer hablé con otro más desobediente Y le mergué otro largo como pa' estrenar Yo no terminé el colegio, a los que se entra a vocear La doña se quebró letal y me tocó exponer la mía por su mar Aquí la mente es triplicar lo que entra diario y semanal Y me comió otra puta que fue viral y más color Pa' que te suba, estás borracha, que te desnuda Soy Colombia, me fui por Cuba Humildemente me saludan Porque aquí hay más color, pa' que te suba Estás borracha, ponte desnuda Soy Colombia, me fui por Cuba Si sabes, humildemente me saludan Ganter, en la disco y todos esos totos que en las redes ya tú has visto Champion, sigo invisto, evítense los roces pa' que no entremos en conflicto, ok Ganter, en la disco y guarda tú los secretes, yo te compro las de Víctor Ella desenfunda y es amante a los delitos Me volé flow, chespirito Desde que salí ellos saben que yo me volé Todos estaban en la fila pero yo me les colé Ya llegó el color, la baby, lo que es por Orel Y todos los tiros van pa'l que esco, casi no te va a doler, ye Siempre tranquilo en el cuello Un kilo, me la vacilo, todos los días me la vivo Que desaparezco como Fidel a Camilo Siempre ando vestido de baby, algunas veces baby me lo quieren guerra Solo dilo, ye Y se estona, y ando por tu zona en el Daytona haciendo dona Cada payaso en su circo, por eso hizo una corona Y las 20 en los dispensarios como si fuese McDonald's, ye Gangster, en la disco y todos esos totos que en la red ya tú has visto Champion, sigo invicto, evítese en los roces pa' que no entremos en conflictos Gangster, en la disco, guarda tú los secretes, yo te compro las de Víctor Ella desenfunda y es amante a los delitos, ye Me volé flow, chespirito Yo ya me volé pero fue pa' su casa Y ella me dice que el novio no la abraza Y yo le hago el amor en la terraza Si, el que en la cama la desplaza Sabe mami que tenemos la pistola Si, entre la cintura y la bola Los parceros ya están ready en el Corolla Así que bote usted la cola Dile a tu novio que no se haga el bruto Que yo sí que soy astuto Si se pone malo yo lo ejecuto Soy un diamante pero en bruto Y si él se pone lo dejo en luto Con tiro en la cabeza yo lo ejecuto Hago dinero cada minuto Esta vida de gangster yo la disfruto Si sabe mi amor, usted sabe Y si no sabe yo lo explico Pirlo, obvi el bendito No me la cuento, los muchachos eh Eso hay por ahí jugadores Si donde vi, en los ritmos Si se acorde Yo con wave Si sabe mi amor, no sabe Y si no sabe yo lo explico Gracias por ver el video.